¿Qué quería el recepcionista? Andrés ha llamado tres veces mientras estábamos fuera desayunando. Y tú le has devuelto la llamada. ¿No me vas a preguntar de qué hemos hablado? O sea, lo que sea, te ha hecho cambiar de opinión. Tu mirada lo dice todo. De repente Andrés es el mejor marido del mundo, ¿no? Ni te imaginas. Nos vamos a Ulite. A vivir. ¿Os mudáis? Sí. Andrés se va a encargar de una nueva área de la fábrica, de una plantación de lavanda, si estoy al tanto. Mi marido también trabaja en la misma fábrica. ¿No te vas a alegrar por mí? En todo caso, me alegraría por Andrés. Es él quien se va allí de jefe. Bueno, pero nos vamos los dos. Gemma me ha pedido perdón por no apoyarme lo suficiente delante de Begoña. Es que fácil se lo has puesto. Oye, basta de sarcasmo. Me ha declarado su amor. Me ha dicho que quiere estar conmigo, que quiero olvidar el pasado y que empecemos una nueva vida juntos en Ulite. Justo en el momento oportuno. Claro. Te estás tomando muchas licencias, ¿no? Ya que te vas a ir y me vas a abandonar, pues me vas a permitir que te diga lo que realmente pienso. Claro. Por supuesto, no te cortes. ¿No te parece mucha casualidad que esta oportunidad de irse lejos caiga del cielo justo cuando Andrés y Jesús están más enfrentados? ¿Y tú te crees que eso para mí es un problema? Eso es un golpe de suerte. Y lo voy a aprovechar para que Andrés se olvide definitivamente de Begoña. En ese caso, enhorabuena. No voy a ir al retiro. Andrés va a venir a buscarme. Nos vemos mañana. ¿Y qué vas a hacer? ¿Esperarle la habitación hasta que llegue? No. Voy a ir a Galerías Preciados a buscar el conjunto que vi ayer. Quiero que Andrés se caiga de espaldas cuando me vea. Vamos, ¿no vienes? Yo quería ir al retiro. Y no voy a cambiar mis planes. Muy bien. Nos vemos esta tarde aquí en el hotel, entonces. Si no te has ido ya, sí.